Réplica al señor bienvenido, Edward Quiroga Vargas, director de la organización religiosa Incarry Islam, que está situada en Abancay, ¿no? Buenos días, bienvenido. En la ciudad de Abancay. Está situada en la ciudad de Abancay, porque hace unos días tuvimos un experto en terrorismo, Joseph Sumire, y él mencionó, norteamericano él, que él estudia las ramificaciones de Irán, de Hezbollah, en Latinoamérica, fue bastante interesante la entrevista, contó sobre Irak y una serie de cosas, y dijo que le preocupaba mucho, ¿no? Y habló de Incarry Islam, que era, según él, es una mezquita, un centro de estudios islámicos, financiado por Irán, ¿es cierto? Audubillah minasaita nedajin, me amparo en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Bueno, primeramente, mis manos están limpias de sangre. Sí, ah. No queremos matar a nadie, no generamos pánico o miedo a nadie. Respetamos la vida de los seres humanos. Ustedes son chitas, o sunitas. Nosotros somos de la facción chiita. Chiita. O sea, ¿y los financian Irán, es verdad? ¿Tienen contactos con Irán? Nosotros sí tenemos contacto con los hermanos que están en Irán, y también en otros países. ¿Con Hezbollah? Bueno, Hezbollah, primeramente, hay que saber qué significa. Usted, si es cristiano, también es Hezbollah. ¿Por qué? Porque todos los creyentes en Dios son partidarios de Dios. Hezbollah quiere decir partidario de Dios. Ya. Entonces, yo en mi idioma español, yo puedo decir... No, pero me refiero a la organización, a la organización libanesa. Ahí cambia las cosas. La organización libanesa, ¿no? Se organiza para resistir frente a la invasión del Estado de Israel, que se autodenomina. Entonces, es otra organización. No, pero Israel no se autodenomina. Israel existe, es un país... Bueno, ahora existe. Reconocido por todos. Por supuesto que por las Naciones Unidas, ¿no? Y otras organizaciones, por supuesto que sí, no vamos a negar. Pero Hezbollah ha estado vinculado a actos de terrorismo. Hezbollah, bueno, ¿qué es terrorismo? Terrorismo es generar pánico, miedo, ¿no? Meter bombazos, matar argentinos, usar el terror como arma política. Así es. Entonces, yo en sí no vengo a abogar por ello. Simplemente lo que estoy diciendo es que Hezbollah, hoy en día, antes diferente, hoy en día es aliado de Rusia, es aliado de Irán, es aliado del ejército sirio, que está combatiendo al terrorismo de Daesh, de ISIS, de ISIS, los terrorismo sunitas. Ahora no se podría decir que está dentro de la lista de terrorismo. Él está en la gran coalición que se ha formado, pero, hombre, los bombazos en Buenos Aires fueron atribuidas a Hezbollah, que mataron contra la embajada israelí, contra el AMIA, ha habido bombazos contra norteamericanos, ha habido bastantes problemas con Hezbollah. Pero eso no está comprobado, caso AMIA en Argentina, porque ha desmentido el señor que ha sido acusado falsamente, ¿no? El Sheikh Rahmani, ¿no? Él ha dicho de que... Bueno, el Sheikh no va a decir yo he puesto la bomba, ¿no? Pero tampoco... Ah, no. Entonces, si no hay, o sea, una investigación clara... Es que la investigación... Mire, o sea, que el culpable no se puede decir... Eduardo, la investigación argentina se interrumpa porque matan a Nisman. Aparece muerto el fiscal, que, bueno, un suicidio, entre comillas, muy raro, y parece que no hay, pues, voluntad, pero los bombazos ocurrieron en Buenos Aires. Pero, mire, ahorita no tenemos claras las cosas. Pero usted condena a esos bombazos. Yo podría decir, yo condeno todo tipo de violencia. Ese bombazo yo condeno. Y yo, de mi parte, yo diría que ahí se han inmolado los mismos judíos, sionistas. Porque los judíos no... ¿Usted cree que ellos se pusieron la bomba? Claro, su propia gente, lo que es el Mossad, la CIA... No, ¿cómo van a poner una bomba contra su embajada? ¿Sabe lo que era la AMIA? Era una mutual llena de ancianos. ¿Cómo van a reventar un coche bomba contra una mutual llena de gente viejita? Era una asociación, precisamente, asociación mutual israelí. Israel y Argentina, AMIA. ¿Por qué ellos se inmolaron? Era un asilo, prácticamente. ¿Cómo van a hacer una bomba con un asilo? No, ¿por qué ellos se autoatentan? ¿Por qué sacrifican a sus propios hermanos? Es para cerrar al Islam en Latinoamérica. Ese es su objetivo, en sí, ¿no? Pero acá el Islam es muy marginal, muy pequeño aún. Nosotros somos muy pequeños, muy reducidos al Islam. Pero los cristianos también, ¿no? No hay, digamos, mucha distancia entre el Islam. Por ejemplo, nosotros coordinamos con los hermanos cristianos. Yo soy híbrido. Soy cristiano musulmán. Somos hijos del libro, como dicen. Bueno, aquí he traído una bomba más poderosa. Es el Corán. Que la bomba nuclear es el Corán y he traído para usted. Ah, muchas gracias. Sí, sí, yo viví en Egipto. Tuve oportunidad de... Está en español. De tener el Corán. Usted puede leer, analizarlo. Ah, muchas gracias. No, no, sí, es interesante. Tiene algunas cosas. Ciertamente, Mahoma, era un hombre muy sabio. Tiene algunas cosas muy interesantes. Bueno, pero para cerrar, ¿ustedes han mandado gente a Irán? Por supuesto que sí. Mi persona, soy director de... Usted ha estado en Teherán también. ...de el intercambio cultural en Carri-Islam. Usted ha ido a Teherán. Sí, estuve en Teherán, estuve en Con... Entonces, Sumire no ha mentido. ¿Qué es lo que quería usted mentir de lo que dijo el experto este norteamericano? Sumire... Yo sé Sumire. Yo considero que no es un buen investigador, porque primero, o sea, dice... Usted le preguntó de que en qué provincia, ¿no?, están estos problemas. Él dice en Incarri-Islam. O sea, Incarri-Islam no es una ciudad, no es un lugar. No, 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 él dijo que quedaba en Abancay. No, no, no. Sí, queda en Abancay. Claro que sí, nuestra organización sí, pero si lo vuelve usted a ver el video, ¿no? Tal vez por el castellano se expresó... Y además también habla del BRAIN. Y en el BRAIN nosotros no estamos operando, o sea, no somos grupo militar, ¿no? Somos una organización religiosa. Entonces es falsa... Es diferente que mi persona es soy político. Claro, lo que pasa es que ya no gana el tiempo. Entonces es falso lo que él sostuvo, o sea, por lo menos ustedes mienten que ustedes tienen actitudes violentistas. Porque él dice que lo que le preocupa a ustedes es que ustedes, como están cercanos a Hezbollah, y Hezbollah es una facción libanesa muy violenta, Irán también ha estado detrás de varios atentados. ¿Él le preocupa de que ustedes tengan esa ideología violentista y que delante empieza a surgir esto? Mire, mi persona, tengo yo una ideología, soy político, ¿no? Y me considero como un socialista, es no socialista, o sea, del Daugantinsuye. ¿Usted es el grupo Antáhuatl Humala? No, he sido invitado en el año 2010, estuve de candidato a la presidencia regional, ¿no? ¿Con el etnocacerismo? Del Estado de Derecho. Sí, dentro, claro, con el etnocacerismo. Entonces, ¿es verdad lo que decía Sumire que el etnocacerismo tiene conexiones con ustedes, con Irán y con los musulmanes? No, nosotros en ningún momento hemos enviado un etnocacerista a la fecha para Irán. Pero usted ha candidateado por el etnocacerismo. Yo candidateé, sí. Entonces, por eso le decía justamente, falta de análisis, de investigación del señor Sumire, ¿no? Eso es lo que nosotros, o sea, queremos desmentir, ¿no? Además, que hay otros errores también, ¿no? De análisis, de investigación, más que todo, o sea, periodístico, porque cuando él ya sale acá, también hace periodismo, ¿no? Ok, muchas gracias. Ha estado con nosotros Edward Quiroga Vargas, sustentando su posición. Él representa a la religión religiosa islámica Iskari Islam, respondiéndole al experto norteamericano Joseph Sumire. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por darnos este espacio. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. No, carajo. No, carajo. No, no, no.